América Latina es un mosaico de paisajes y de ecosistemas muy complejo, pero tiene muchos puntos en común, desde la parte biogeográfica, digamos de la evolución de las especies en el continente, en la parte sur del continente, la parte norte del continente y la conexión en América Central a partir del eje volcánico centroamericano. Entonces estamos conectados tanto en la parte biológica como también en la parte social y cultural. Porque hablamos un mismo idioma todos los países. Bueno, Brasil no, pero se parece mucho. Y además tenemos problemas comunes también y ecosistemas y retos comunes. Entonces creo que ese es el valor de la red y esa es la posibilidad de interacción que tenemos. Estamos hablando, por ejemplo, de un liderazgo ecológico de algunos países como Ecuador, como Bolivia, que en el discurso sí mencionan que quieren conservar la biodiversidad, o México también, o Brasil que se comprometieron a reducir en 50% sus emisiones en los próximos 25 años. Entonces ese compromiso a nivel de política internacional implica tantas cosas, implica muchísimas cosas que es difícil que se cumplan. Entonces por eso es que la sociedad debe de tener un papel más activo y no dejar que el gobierno haga la conservación. La conservación la debe de hacer la gente y para la gente. ¡Gracias!